Muy buenas amigos, ante nuestros ojos tenemos una autocaravana que como veis está cubierta por cinta americana. Bueno, es un señor francés, ya le he preguntado a ver si puedo grabar y bueno, le he dicho bonjour y le he dicho pues así con gestos que a ver si puedo sacar fotos y vídeos y me he dicho bien, bien, que no hay problema. Así que ya lo veis, ha cubierto toda la autocaravana con cinta americana, ya lo veis. La verdad que, ostras, increíble, eh. La verdad que es la primera vez que veo yo una autocaravana toda con cinta americana, la verdad. Bueno, ya lo veis, estamos en Donosti y bueno, pues los franceses y alemanes e incluso de Inglaterra también he visto. Y, pues ya lo veis, está todo muy bien ajustado, eh, con cinta americana. Una Mercedes, estas son indestructibles, o sea, estas van como Dios. La verdad que no hay problema. Así que, esta además es la de 120 caballos, irrompible. La verdad que, bueno, pues ya lo veis, yo me supongo pues que tendría filtraciones de agua o que habrá rozado en algún sitio. Y, oye, no sé, ¿vosotros qué creéis? ¿Que esto pasaría ITV aquí? ¿Qué opináis? No sé, os lo grabo de cerca, eh, mira. Porque de lejos no se aprecia. Así que, pues ahí lo tenéis. Una buena autocaravana. ¿Os acordáis también cuando os grabé aquella media caravana? A ver si luego consigo una foto y os la pongo. Pues ya lo veis. Por esto lo no quiero grabar mucho porque está él con la puerta ahí abierta. Ha puesto una, bueno, tenía una cortina cuando he venido, eh. Pero bueno. Ha enmascarado bien lo que es la luz del freno. Y ya lo veis. Os enfoco de cerca para que podáis ver cómo está la caravana, la autocaravana. Bueno, creo que por ahí asomo una placa solar. Y, bueno. Me he entendido con él, eh. Hostia, bonjour. Luego, merci, le he dicho. Porque me dejaba grabar y eso. Así que... Inglés controlo un poco más. Mi inglés DGB. Y luego, pues bueno, a nivel usuario. Cuando miro cosas en internet y todo eso. Pues sí que me da para entender lo que pone. Pero francés muy mal, muy poco. Así como Oyer ya sabe inglés perfectamente. Y mi hija ya tiene... Bueno, habla inglés perfectamente. Hace redacciones. También sabe francés perfectamente Isaro. Además, ha ido... Bueno, para qué os voy a contar la vida de mis hijos. Pero vamos, que... Isaro sabe cuatro idiomas. Y Oyer ya sabe tres. Y yo flipo cómo habla inglés. De hecho, le ponemos todos los días, cuando viene a comer a casa, media hora de dibujos animados o series en inglés. ¿Vale? Y él entiende todo. O sea, estamos alucinando. Así que... La verdad que los hijos me han salido... Muy listos, la verdad. Está mal que lo diga yo. Pero bueno. Isaro ya sabe, Isaro está estudiando una carrera. Y eso, pues aquí tenéis. La... La autocaravana. Con cinta americana. ¿Cuántos rollos creéis que se ha podido gastar de cinta americana en esta autocaravana? A ver, ¿qué opináis? Venga. Es que... Para foto miniatura... No sé cuál podría poner. Igual así. Venga, va. Ahí, que se vea mi furgoneta también. Y va más lejos. Así. Y luego pongo ahí el título. Pues nada. Autocaravana de cinta americana. Es que le ha dado unas cuantas pasadas, ¿eh? Igual, no sé. Habrá puesto plásticos y luego lo ha cubierto. Yo me imagino que... Porque de la ventana afuera sobresale bastante, ¿eh? Buah. Esto lo ven los de alzón de mi furgón, ¿eh? El vito y el arancha y flipan. Que se están haciendo el avia. Pues nada. Esto es todo. A veces me dan ganas de... La mía. Utilizarla para hacer algo así. Pero... Casi todas las furgonetas que yo he vendido, la gente las ha convertido a camper. Porque esta furgoneta ahora tiene 4 o 5 años. Tiene 230.000 kilómetros. Ha pasado todas las revisiones en la casa. Bueno, menos una en un taller no oficial Opel. Pero bueno, tan digno y tan bueno como en la casa oficial. Y... Claro, la gente dice... ¡Ostras! Yo igual vendo esta furgoneta 5 años y tiene... Pues eso, 200 y pico mil kilómetros. Pero ya sabéis que... No me ha dado ningún fallo. O sea... La furgoneta está totalmente de serie. Es que ni el embrague. Nada, nada. No me ha gastado ni un euro en un tornillo. Va perfecta. Y... Pues igual cuando la venda, pues yo qué sé. La pongo en 9.500 euros. Y claro, ¿alguien ve una furgoneta? Que tiene 5 años. Además, yo las compro de color azul, gris... Pues depende, ¿no? Porque luego la reventa es mejor. Si tú compras una furgoneta blanca... De estas comerciales... A los 5 años está amarillenta, está vieja, está hecha a polvo. Y bueno... La mía, veis que está un poco sucia. Pero bueno... Esto la lavas y se queda new. Porque... Ya veis... Llevo con ella un montón de años... Y no tienes que ni un roce. Está perfecta. Así que... Y bueno, pues si le pego un leñazo... Pues... Le pondré cinta americana, ¿eh? Ya lo veis, está... New, new. Ya os hice algún vídeo de la furgoneta. Me consume unos 7-8 litros a los 100. Y eso que ando de reparto, cargado... Mide 2,47 de alto. 5 metros y pico de largo. Pesa 2.000 y pico kilos. Y la verdad que... Muy contento. Extracción delantera. Importante. Porque suelo andar... En algunos pueblos como Orio y así que... Lloviendo y... En algunos sitios te puedes quedar atascado. Y la atracción delantera... Bueno, ya visteis un vídeo, ¿no? Que hice con estos neumáticos de invierno. Neumáticos de nieve. Subiendo por una cuesta así. ¿Eh? ¿Os acordáis? Pues eso. Pues aquí tenéis. Mi furgoneta. Mira. Tuve una gris. Una Nissan Interstar gris. Que además le... Tenía calefacción estacionaria. Y todo el copón. Se la compré, pues, a unos gitanos de la Sarte. Y tenía calefacción estacionaria. Era lo único que tenía. Le quité la calefacción estacionaria. La vendí. Anduve con ella unos años. Y luego... Me la compró un señor de... Ahora os voy a decir de dónde. Porque hace poco vi la furgoneta otra vez. Ataun. Un señor de Ataun me la compró. Una furgoneta gris. Con llantas así de palos. Y la verdad que aquella furgoneta funcionaba perfectamente. Pero bueno. Mi furgoneta ahora está en ese momento que dices... ¿La vendo o sigo? ¿Por qué? Porque ahora mismo... La furgoneta está perfecta. No me ha dado ninguna avería. Y va todo bien. Y yo necesito un vehículo fiable. Porque trabajo todos los días. Yo llevo 23 años de recadista. Y he trabajado todos los días de mi vida. No me he cogido la baja. Más que cuando nació Isaro. Oyer. Y cuando falleció mi padre. Y así nada más. Y las furgonetas nunca me han dejado tirado. Bueno, sí. Igual alguna vez. Pero bueno. He cogido el coche. El X5. Lo que sea. Y bueno. He ido resolviendo el tema. Y ahora sería un buen momento. ¿Por qué? Pues porque la podría vender a lo mejor por 10.000 euros o así. Y poniendo otros... Regateando por ahí. 12.000. Tendría una nueva. Y yo lo que suelo hacer es. Todos los meses. Voy apartando 300 euros. Voy ahorrando 300 euros. Para luego comprar una nueva. Y ese dinero ya lo tengo apartado. Pero ahora mismo estamos en una situación. En un momento. Pues que... No sé qué hacer. La verdad. Voy a seguir de momento con la furgoneta. Vale. No la voy a vender. Así que voy a tirar con ella un año o dos años. Igual yo que sé. Dejo de ser recadista. Y me la quedo para mí. Para llevar mis motos. O para cualquier otra cosa. Como vehículo particular para mis hobbies. Así que... Porque sé cómo está la furgoneta. Yo la compré nueva. Yo la estrené. Y está perfecta. Ya lo veis. Después de andar callejeando tanto y... Pues está como nueva. Está sucia. Pero por lo demás... Luego yo la pedí con cristales. Aunque lleven mampara de separación. A ver si lo veis aquí. ¿Veis ahí? La mampara de separación. Bueno. Aunque lleven mampara de separación. Yo la pedí con cristales. ¿Por qué? Porque cuando la vas a vender. Ya. Solo por tener cristales. Tiene una reventa mucho mejor. Porque tú ves esta furgoneta aquí. Aparcada en una zona de camping. Como esta. B-camping. En una zona de autocaravanas. Y tú piensas. Pues que... Es una furgoneta. Pues que alguien está ahí durmiendo. O... Que la ha camperizado. ¿No? Y... ¿Qué se podría hacer? Pues quitar la mampara. Y poner unos asientos atrás y homologar. Hay unos asientos que se pueden homologar. Tal. Poner cinturones. Y podríamos tener una furgoneta de seis plazas. Yo adelante tengo tres plazas. Pero se podrían dejar dos. Con un asiento giratorio. Yo que sé. Que se pueden hacer muchas cosas. Que es más vendible. Una furgoneta así. Que no. Blanca. Y toda de chapa cerrada. ¿Vale? También detrás llevo cristales. Luego le puse faldillas. Para que no salpique la porquería. También le puse... Atrás cristales. ¿Lo veis? Porque en sí los furgones estos vienen de chapa. ¿Eh? Le puse cristales. Un depósito de cien litros. Porque me da una rabia. Mira. Esto. Yo no se lo he hecho. Porque si se lo hubiese hecho yo. Hubiese estado por aquí. Pero justo a la altura del eje. Tú no le puedes dar aquí. Esto fue... Lo dejé. Dejé la furgoneta aparcada. En una zona de obras. Que había unos andamios de una fachada. Y... Luego. Después digo. Uy. Si la aparqué en tal sitio. Seguro que se les ha caído aquí algo. Y... Es que no es normal. Yo no me... Y por lo demás. Pues eso. Aquí pues de alguien con el espejo. Pero bueno. Esto con un poquito de disolvente. O así se quita. Y nada. Le puse lo de velocidad de crucero. Le puse... Eh... Bluetooth. Y bueno. Ocho o nueve opciones. Luego para sujetar la carga. Y nada. Pues eso. Aquí tenéis. Una. Y dos. ¿Eh? ¿Os gusta? Pues nada amigos. Esta es mi furgoneta. Y esta es la autocaravana. Con... Cinta americana. La verdad que... Está curioso. Curioso, curioso. La verdad que... Increíble. Oye. Sí, sí, sí. Bueno. Ya sabéis que me llamo Miquel. Que tengo un Instagram que se llama... Arroba. Recadista. Barra baja. Chatarrista. Bueno. Este vídeo no lo voy a editar. Así que os lo dejaré en la descripción. Que tengo dos canales. Este que se llama Chatarrista. Que aquí voy subiendo vídeos sin editar. Que los he grabado con el teléfono del tirón. Y luego el recadista. Donde voy subiendo más temática de mecánica. Y capítulos de tutoriales. Donde... Sí que voy editando los vídeos. Y los voy subiendo por capítulos. ¿Vale? Pues nada amigos. Hasta el próximo vídeo. Like y suscribiros. Darle al dedito para arriba. Si os ha gustado el vídeo. Venga. Comentarme. ¿Cuántos rollos de cinta americana creéis que se ha gastado? Venga. Me voy. Venga. 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 Venga.